Bomberos falsos extorsionan a personas en la ribera del río hondo. Autoridades y bomberos de la capital de Quintana Roo mencionan que sus corporaciones no solicitan dinero a cambio de su servicio y advierten a los poblados cercanos de la usurpación que cometen estos civiles vestidos con un informe de bomberos, por lo que le hacen un llamado a la población en general a denunciar estos actos ilegales. Rodolfo Camaltús, quien es el director de bomberos del Ayuntamiento de Chetumal, mencionó que ya son varias veces que se reportan a estos individuos cometiendo estos delitos. Habitantes del poblado Juan Sarabia han estado denunciando constantemente un grupo de personas con un informe de bomberos que están recaudando dinero para poder prestarles el servicio por si algún día lo requieren los habitantes de esa comunidad. Estos bomberos falsos mencionan que son parte de los elementos de la base de esta localidad, sin embargo, los habitantes aseguran que nunca han visto ningún centro o base de bomberos en esa comunidad. El director de bomberos dijo que ellos, los que realmente pertenecen y son bomberos del ayuntamiento, no están en condiciones para realizar voteos, pues ellos reciben un sueldo por parte del municipio y les entregan todo tipo de material para poder brindar un servicio rápido y eficaz a la ciudadanía. Informo para Canal 10, Saúl No.